Muchas gracias Yagna y es verdad, aquí estoy con Zulaini Medina, quien desde hoy, eso está declaradísimo, ya es una sobreviviente de cáncer, es una gran guerrera, es una luchadora que se merece la admiración, no solo mía, la admiración de muchos. Yo me siento muy feliz de compartir esta noche con ella. Zulaini, bienvenida con Yagna. Gracias, bienvenida a mi casa. Gracias. Zulaini, tú tienes una historia, digamos que es de superación, eres una mujer muy resistente, una mujer, no, tú eres una muchachita muy resistente porque es bien jovencita y eres una guerrera. Estamos enfrentando una realidad que mucha gente está viviendo y como le llamo yo, es el cuco para muchos, pero si lo enfrentamos de una manera como lo estás enfrentando tú, yo creo que se pasa mejor y más suave. Cuéntanos tu historia, Zulaini. Bueno, mi historia es que hace dos meses me diagnosticaron cáncer de mama. Anteriormente yo tenía un quiste debido a que tengo hormonas masculinas, o sea, la testosterona, me domina más. Entonces, debido a eso no produzco progesterona y es lo que me lleva a producir quistes. Luego que me estirpan el quiste, que luego me hacen la biopsia, es cuando ahí se detecta que tengo cáncer. Pero en algún momento tú tuviste algo, te dio una señal, hubo alguna incomodidad, tú te hiciste un autoexamen, tú sentiste algo que te movió a ir al médico. Sí, yo sentía como una pequeña molestia, así como le dice una bolita. Entonces, sí, a veces me la tocaba y en ocasiones llegué a botar un poco de líquido. Entonces yo le había comentado a la madre de una amiga mía y ella fue la que me insistió a que fuera chequearme. Para una jovencita de 27 años, emprendedora, encaminada, una mujer que trabaja, ¿qué tan difícil fue o qué fue lo primero que tú pensaste cuando te dijeron, tú tienes cáncer? Bueno, yo a mí me tocó buscar la biopsia sola. Pero eso lo decidiste tú, ¿tú querías ir sola a buscarla? Sucede que era en 21 días y a mí se me había pasado la fecha, entonces era el jueves que me tocaba, el día que fui fue el lunes y exactamente cuando voy ya estaba la biopsia, voy a patología. Cuando la jovencita me va a dar el documento, ella tiene acceso a verlo, entonces yo le digo que sí, ahí se ve si yo tengo cáncer. Y ella me contesta, pero su semblante cambia, que ella no entiende ese lenguaje. Yo, un poco curiosa, salgo ella del departamento, cuando me escondo un poquito donde no me vean y la abro, solamente me enfoqué en una parte donde dice maligno. Yo respiré profundo y la única palabra que me salió fue decir Señor gracias. ¿Y le diste gracias al Señor por qué? Porque, a pesar de las circunstancias, Él como que fue preparando camino, de que, como te dije anteriormente, mis hormonas siempre han sido un poco agresivas. Y he tenido que pasar por circunstancias en donde he tenido que ser fuerte, aún tal vez queriendo debilitarme. Yo creo que tú, así bien rapidito, le envíes algún mensaje a muchas de las personas que en este momento están recibiendo ese resultado y leyeron en su analítica que decía maligno. ¿Cuál es el mensaje que tú le puedes enviar a esas personas? Mi mensaje es que nunca pierdan la fe, que Dios nunca se va. Hay un texto que dice, Dios escribe derecho en líneas torcidas, y algo muy importante, que Él le da las grandes batallas a sus mejores guerreros. Y que lo más importante es lo que tú tienes dentro de tu corazón, que lo que tú eres no lo hace la apariencia, el cabello o que te parte alguna parte de tu cuerpo, sino tu esencia y lo que tú le puedas brindar a la vida, y nunca rendirte. ¡Yeah! Así mismo, y tú eres una gran guerrera. Gracias, Pamela. Gracias por estar con nosotros, mi amor. Bendiciones, tú eres mucho. Seguimos con Jack. Gracias. Gracias.